...y el coro de la Paz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz. Si no la conocen, no saben lo que se pierden. Vengan a la Feria de Coraz. A divertirse. Adiós. ...y el coro de la Paz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz. ...y el coro de la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz. ...y el coro de la Paz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cerrar este programa desde la Feria de Coraz y la Esperanza para cer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!